hola amigos bienvenidos al canal de whisky mucho más bastante más mi nombre es jose antonio y hoy vamos a hacer una cata de la que tengo muchas ganas un cat strain español y bueno es como veis el vicum de los más que moon signers esta destilería española que está en álava que inició sonadura en el 2014 y es una destilería artesanal y están haciendo cosas extraordinarias y de este cast strain me han hablado muy bien y tengo tengo muchas ganas de probarlo de tratarlo con vosotros y ver si realmente es tan bueno como dicen como dice gente me ha comentado y la verdad que además últimamente yo soy muy aficionado a los whiskies de ayla los whiskies ahumado turbados con mucha presencia con mucha personalidad esto que es solamente de la turba sino también marítimos muy llorados y supongo que el paso natural era empezar a aficionar también a los cat strain a los whiskies de con fuerza del barril con esa presencia más potente del alcohol con menos presencia de de agua para reducir esa esa cantidad alcohólica y la verdad que los que pruebo ninguno me defraud para los que probado ninguno que yo recuerde he dicho que pensando en lo que es el de los primeros que se pusieron así más en línea de accesibilidad fue él el 105 que tiene esos 60 grados pero que es un whisky que la verdad que está muy bien que un día habrá que hacer un vídeo de cata o no sé los especial release de día llegó que han sacado estos últimos años sobre todo la edición del año anterior que no hay ninguno malo la verdad que no hay ninguno malo y y bueno y algún cat strain que por ahí he probado pero bueno para no estar hacerlo muy largo y seguro que es que me olvido de alguno pero bueno que es un es un una forma de expresar el whisky muy muy particular muy muy potente pero qué qué sorprende bueno así como los tomos por ejemplo van a proveer lo todo pero que luego sorprendentemente no son tan intensos o no se hacen tan agresivos sería mejor decir y la verdad que son un auténtico espectáculo y tanto solo como si le añades un poco de agua que encima cogen matices distintos son a mi modo de ver una una forma de probar el whisky digamos más pura y encontrando buscando un poco las esencias y la verdad que yo lo disfruto mucho y por eso tengo muchas ganas de probar este este vídeo español según que a la vez siendo un cat strain porque bueno en los monsigners la gente de vicum tiene están haciendo cosas interesantes tienen un licor de patata que lo tengo aquí el pata que es muy interesante lo lo probé hace ya un tiempo y me me llamó mucho la atención son 45 grados a ver dejarme que os diga sí sí madurado en río jalavesa y en barriles de burbón no está filtrado en frío quiero recordar que estaba 42 42 meses en barrica de río jalavesa pero le es eso sí sí madurado 42 meses en río jalavesa y en burbón no filtrado los 45 grados es un es malvado de 2019 es el vas 2 que tengo yo aquí la botella 466 de 1025 está embotellado destilado en el septiembre de 2015 y embotellado en 2019 el alambique es un cofiestil el alambique bueno es muy curioso muy curioso me recordaba tenía un toque a los wikis irlandeses me recordaba eso y es la verdad que es curioso luego también tienen el agot que no le tengo aquí y luego bueno tengo aquí el el vicu no catestré en el normal el batez mal y es que esto en este caso son 46 grados pero bueno no vamos a probar este vamos a probar el cat estren que es el que tenga especialmente además este es un vaso no en principio no voy a abrir es si el bach 1 la botella 52 no creo que lo habrá otro otros y si lo probaremos para comparar un poquito con el cat estren pero bueno hoy vamos a ir directamente a empezar la casa por el tejado con este con este que hace esto vamos a ir sacándolo a empezar tiene un color espectacular y se ve bien y bueno que estábamos hablando un poquito de de la destilería pues como se ha dicho antes empezaron en el 2014 o llevan poquito tiempo el maestro desilador es carlos ortiz de zárate también colabora de manera muy activa vanuitu rey en fin esa gente realmente conocedores del mundo del whisky apasionados y que nos están regalando auténticas maravillas esperemos que ésta lo sea también se ha dicho el patar el vicum el agot que es el single mat de entrada que tienen ellos que es que tiene una doble maduración en barricas de bourbon y de río jalavesa y en principio bueno si tienen tienen un acuerdo de colaboración o bueno no sé cómo cómo será ese acuerdo pero sí que están colaborando con distel con la compañía escocesa que que tiene bajo su paraguas a whiskies que son referencia también como es diston como es tobermore y ledike y y luego también en aila bunahabine y o sea que que me parecen unas colaboraciones entre la gente de de los moonshineers y distel espectacular creo que también van a hacer próximamente para sacar una un whisky colaborando con fiu con el con el bourbon en el bourbon fiu o sea que bueno estaremos estaremos atentos a ver que que nos traen y bueno este vicum este vicum es tiene tiene es un batez mal tiene tres destilados distintos con distintas maduraciones y está formado por el agot el que os comentaba que era su su single mal de su whisky de entrada que está madurado en bourbon y en río jalavesa luego tiene el disto en sus versiones más con toques a jerez y luego tiene el ledike que no sé qué le dais será no sé qué le dais será ojalá fuera el sinclair porque no porque sin querer el 18 años está acabado en en vino de rioja y por y no sé por qué me da pensar que es posible que sea de río jalavesa y que sea los mismos que utilizan la gente de de los moonshiners porque bueno no sé si hay esas esas esos lazos y esa colaboración pues es posible ojalá porque a mí el 18 le dais 18 me encanta entonces bueno eso lo que podemos ir diciendo del vicum y vamos a ir abriéndolo ahora vas a perder más tiempo tengo estoy impaciente de probarlo de probarlo esto como siempre estos cierras así como de cera cuidado cuidado que la liamos que la liamos a ver si es más fácil de lo que yo pensaba también aquí en fin bueno parece que huele bien bueno pues vamos a empezar con la cata sin más es que no puedo aguantarme más bueno como decía es este es el batch 3 es botella número 434 creo que sus producciones no ronda las mil botellas 1100 en cada edición entonces pues yo supongo que aquí será igual nos dice 57,6 es los grados de alcohol que tiene casestrain los más que moonshiners claro porque lo de los nombres es curioso moonshiners son los destiladores que les distinto que había en eeuu y ellos han cogido un poco la la filosofía de esos moonshiners clandestinos para trasladarlo a los montes vascos y navarros y jugar un poco con esa con ese espíritu no luego lo de el whisky agot a dos creo que era la según leí en su página web era la gente con que estaba marginada que que bueno que que estaba ahí apartada del de la sociedad estos marginales y bueno, también utilizan utilizan eso con esos nombres Ibikun Ibikun es una cosa que quiere decir hacer entre dos hacer en pareja en este caso sería un trío porque estamos hablando del diston del let ich como realmente se dice en vez de ledai porque ledai significa refugio seguro y en galés por lo visto se pronuncia así let ich que me cuesta diré ledai que es más fácil y bueno y aquí está el diston está el agot y está el let ich por lo tanto es un trío es un batted malt con esos tres whiskies y bueno, vamos a ir sirviendo y vamos a ir más con la cata la cata esperada de este cata extra en español la corona es espectacular las lágrimas bajan muy lentas la viene un aunque esté alejado en la nariz ya me viene ciertos toques ahumados yodados el color es un oro pálido precioso parece un vino blanco se mueve con cuerpo dentro de la copa vamos a ver en taliz que nos encontramos brutal impresionante turba y me recuerda al ledai me recuerda al ledai 18 que tengo por ahí con esas esas notas que tiene el ledai de ahumado yodo marítimo eh sulfuroso potente tiene algún recuerdo me recuerda como los como si estuviera oliendo un 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 esos toques eh medicinales eh de 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 clínica madera bestial bestial en nariz bestial en nariz frutas verdes yo diría que manzana tiene unos toques asiderados como sidra bestial en nariz en nariz 2 1 2 se nota se nota un poquito especiado el pero el alcohol no no es no es nada agresivo es el especial parece como 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 clavo especie de clavo y la verdad que hay un poquito de vainilla también uvas brutal es un festival en nariz es un festival bueno esperemos que en boca mantenga mantenga el nivel porque estamos hablando de una cosa que promete que promete vamos a ver amigos salud hay que hacer una pausa valorativa indescriptible es un torbellino es un torbellino un chaparrón rayos y truenos sabor a tierra sabor a mar está cerca de la sombra de un árbol en calor cuando hace mucho calor he puesto un poco poeta pero pero vamos esto es es brutal bueno hacía tiempo hacía tiempo que no probaba un whisky y me hacía sentir sensaciones tan tan placenteras felicito a la gente de Moonshineers porque me parece una cosa totalmente espectacular redonda en narices un festival bueno ya visualmente era está muy bien pero en narices es un festival pero en boca en boca vamos a vamos a volver a la ortodoxia y dejarnos de delirismos pero es potente es muy especiado con un alcohol que que te llena la boca pero que automáticamente bueno automáticamente no gradualmente se dulcifica está cogiendo unos tonos unos tonos más más frutales más dulces es un pintuoso masticable es potente tiene mucha presencia es mucha personalidad la manzana manzana aparece esa manzana es verde pero con 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 cierto dulzor me parece muy rico muy rico un whisky totalmente recomendable y que si podéis haceros con uno aquí el ahumado no es tan presente como en en nariz hay unos toques como mentolados como regaliz tiene un final un final largo generoso te calienta es un whisky claramente de estos de invierno que ahora probaremos con agua a ver que como como evoluciona o como o como cambia si cambia si que características coge con un poquito de agua pero solo si el nunca te estreen esos 57,6 está en una integración alcohólica extraordinaria el alcohol en ningún momento se hace agresivo o rechazable todo lo contrario lo agradeces porque complementa redondea todo todo el drum todo lo que te estás llevando en boca y es un como he dicho antes un festival de sensaciones porque te vuelven el recuerdo de lo que tenías en nariz y en boca lo complementa y me parece un whisky extraordinario un whisky de los mejores que he probado últimamente me recuerda esa sensación que tuve cuando probé por primera vez el laggabulin 16 la impresión que me produjo pues este lo ha conseguido también lo ha conseguido también porque bueno utilizando yo no sé os he dicho el edad 18 el Sinclair porque está acabado en Rioja la Besa pero bueno tiene toda la lógica no sé que el edad que habrán utilizado el edad suele tener un porcentaje de ppm entre 30 y 40 pero bueno ya como ya sabéis esto es muy relativo puede ser 30 y 40 y estar muy presentes o tener más y estar menos presentes en este caso están se asoman en nariz pero en boca están más más escondidas las notas ahumadas y de turba en nariz están ahí qué rico en nariz pero qué rico en boca brutal sería repetirme voy a echar un poquito de agua cuatro gotas a ver qué encontramos la lágrima madre mía en nariz bajan un poco con el agua bajan un poco las notas de la isla de Mool de las de la isla esta de la sébrida donde está Ledaik y se hace más presente los esas esas frutas verdes esa manzana que os decía también un poquito las notas de madera se hace más más pronunciadas de roble un poquito al ahumado unas uvas pasas en fin sigue sigue estando cambia un poquito pero sigue estando muy bien en cuestión de aroma vamos a ver en boca salud amigos pero como puede estar tan bueno con agua es aún más intenso el especiado el picor que tienes en la lengua el final incluso es más largo no se va sigue estando ahí vuelven a salir los 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 matices como así de la de me parece espectacular espectacular es un guis español es un cat strain es un whisky que por poco más de 50 euros vais a encontrar por cierto en la pochola borja tiene tiene unos unos pocos me parece brutal me parece un whisky con el que no vas a fallar y vas a salir encantado muchas felicidades a la gente de moonshiners porque han clavado tienen que repetir estas ediciones año tras año o cuando puedan vamos me parece bestial bueno pues tenía muchas ganas de probarlo lo he probado se han confirmado los comentarios que me hacían gente de la que me suelo fiar en el mundo del whisky y que me habían hablado bien de él entre ellos borja por supuesto y bueno es ya os digo es un whisky que no podéis dejar de probar no podéis dejar de probar porque porque es un festival es un festival y me estoy repitiendo porque porque es así en fin bueno amigos lo he dicho tienen una una gama amplísima hemos nos hemos enseñado el patar el vicum batezmal normal el que tiene solamente agot y luego tiene whisky de las islas que no sé si es el bunahamai el bunahamai no el de daik y y luego el agot que que he probado pero no no lo tengo aquí a mano y y bueno y este que yo creo que que entra en el olimpo de sus whiskys o sea es un regalazo es un regalazo que nos hace la gente de los los moonshiners pues nada amigos eso es todo espero que os haya gustado el vídeo como a mí me ha gustado el whisky y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo gracias gracias gracias